Realmente estoy sorprendida, así que quiero que te sorprendes conmigo, bueno, esta es la Casa Terracota, es una casa construida íntegamente en barro, así que está muy cerquita de la localidad Villa de Lima, en Colombia, así que hemos querido hacer un especial de esta casa, porque es que no me vi, seguro que lo vamos a ir. Gracias por ver el video.